Buenos días a todos y bienvenidos a la séptima sesión de Café con Hielo. Como siempre, gracias a los que os habéis podido conectar y, bueno, un poco por refrescar cómo funciona esto del Café con Hielo. Bueno, primero haremos la explicación del tema. José Javier nos explicará, bueno, pues un poco el tema que vamos a tratar hoy. Y cualquier duda o consulta la podéis dejar por escrito en el chat y la contestaremos al final. O bien, al final, cuando terminemos, podéis también abrir los micros y preguntar cualquier duda que tengáis. Así que, bueno, comenzamos. Hoy queremos hablaros de las ventajas de tener tu propia máquina de hielo frente al uso de hielo embolsado. Somos conscientes de que hay muchos locales, sobre todo de hostelería, que utilizan cada vez más el hielo embolsado por la comodidad que esto supone y, sobre todo, por el ahorro que aparentemente genera. Pero, bueno, lo que queremos es ver cómo esto no es del todo cierto, sino que tener tu propia máquina de hielo te puede ahorrar mucho tiempo y, sobre todo, dinero. Pero, para eso, contamos hoy con José Javier Montesinos, jefe de ventas de España y Portugal de ITV, que nos va a explicar bien, pues, bueno, cuáles son las ventajas de tener tu propia máquina, los pros, los contras y, sobre todo, pues cómo podemos calcular ese ahorro. Buenos días, José Javier. Buenos días, María. Y, sobre todo, gracias a todos por participar. Pues, bueno, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante y que, como has dicho tú, es con muchas sorpresas. Es decir, ¿qué ventajas tiene tener tu propia máquina de hielo? Pues, tiene muchas y la principal ventaja es que permite al profesional, el profesional hostelero, a tener el control de su negocio en cinco cuestiones que yo considero que son clave. En primer lugar, el beneficio económico. Como veremos un poquito más adelante en un ejemplo concreto, un local que consuma unos 14 kilos de hielo, que puede ser unas siete bolsas de dos kilos, al día, tiene un beneficio neto en cinco años superior a 5.700 euros, 5.700 euros, si produce su propio hielo, con respecto al coste de comprarlo. Y ese ahorro, además, se va incrementando conforme mayor sea el consumo de hielo del local. Es decir, un local que consuma 20 kilos de hielo, el equivalente a diez bolsas de dos kilos, tiene un beneficio neto en cinco años de 7.400 euros. Y así, sucesivamente. El beneficio económico, por tanto, esa aparente rentabilidad de comprar el hielo embolsado, vemos que no es así. Aunque, insisto, más adelante veremos un ejemplo concreto y lo podremos volver a retomar. El segundo aspecto en el que el profesional mantiene el control de su negocio es la comodidad. La comodidad de disponer siempre de todo el hielo que necesita, sin imprevistos ni retrasos en las entregas. Yo creo que eso es un valor importante. En tercer lugar, otro aspecto fundamental es el ahorro de espacio. Lo miremos como lo miremos, un congelador ocupa más espacio que una máquina de hielo y, además, consume más energía. Salvo que sean máquinas muy grandes, un congelador, que tiene que estar permanentemente enchufado durante siete días a la semana, tiene un consumo energético superior a una máquina de hielo. En cuarto lugar, la calidad, la calidad del cubito. O sea, que es un tema fundamental hoy en día, donde cada vez más queremos diferenciar o valoramos más los formatos con calidad, diferenciadores. Pues un cubito fabricado por una máquina de hielo presenta un formato perfecto, completamente cristalino, transparente, sin impurezas, cuando está recién fabricado. Los cubitos embolsados suelen sufrir, aparte del proceso de fabricación, muchos golpes, cambios de temperatura en el proceso de transporte y de distribución. Son aspectos que acaban afectando a la estética y a la calidad de estos cubitos, que acaban teniendo un aspecto opaco, irregular y poco vistoso. Y bueno, hay un quinto factor que también es importante y ya lo he mencionado antes, que es la diferenciación. O sea, si seleccionamos un formato de cubito distinto al de otros locales de la competencia directa, podemos seleccionar dentro de una amplia gama de posibilidades el cubito que más se adapte al modelo de negocio que yo quiero. Entonces, bueno, son esos cinco factores clave y la idea fundamental es que el profesional siempre mantiene el control de su negocio y de la calidad que da. Y bueno, José Javier, si alguien decidiera realizar esta inversión, ¿qué tendría que tener en cuenta antes de seleccionar una máquina de hielo? O sea, ¿qué aspectos son los más importantes? Pues hay algo muy importante que es acertar en la elección de la máquina de hielo que mejor se adapta a mi tipo de negocio y a cómo está estructurado mi consumo. Es importante que no nos quedemos cortos en la producción de la máquina, es decir, para evitar que en los momentos de mayor consumo veamos insatisfecha nuestra expectativa, que nos quedemos cortos y tengamos que acudir rápidamente a buscar un proveedor. Para ello es importante dimensionar la máquina de hielo para poder cubrir las puntas de consumo y no un consumo medio. Es decir, creo que es importante saber dimensionar. Ahora veremos un ejemplo práctico. Otro aspecto clave es el asesoramiento, es decir, antes de realizar el acto de compra, yo recomiendo acceder, por ejemplo, a información libre que podemos encontrar en nuestra propia página web sobre las máquinas de hielo, las tablas de producción que tienen en condiciones reales de trabajo. Pues, si me permitís, vamos a ver si puedo compartir pantalla, por ejemplo, para que veáis. Una cosita, José, Javier, mientras compartes pantalla. Que intenta, si puede ser, no apoyarte mucho en la mesa porque está todo el rato la cámara... Ah, bailando. Sí, y tiembla la pantalla. Perdón. Nada, no pasa nada. Vale, pues, vamos a ver. Esta es la entrada de nuestra página web. No sé si se está viendo correctamente. Sí, perfectamente. Vale. Entonces, pues, aquí tenemos un apartado que es un apartado de documentación que podemos encontrar aquí o podemos encontrar más abajo. Luego volveremos a esta parte de nuestra página web. Entonces, si pinchamos en documentación, accedemos, pues, a todos la información técnica de las máquinas y, entre ellas, las fichas técnicas. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, si yo necesito garantizar 45 kilos de hielo en mi local, pero, por ejemplo, en verano, en el mes de agosto, en mi cocina, tenemos 40 grados de temperatura y la temperatura del agua llega a 21 grados a nuestra máquina, pues, realmente, para garantizar 45 kilos de hielo. Si vemos en esta tabla de consumo que estoy marcando aquí y la hacemos un poquito grande para que podamos ver el detalle. Esta es una máquina de 45 kilos. Y vemos que a 21 grados, es decir, si nos vamos a 21 grados de temperatura del agua y nos vamos a 40 grados de temperatura ambiente, pues, vemos que la producción de la máquina, lógicamente, decae por las condiciones climáticas. Es decir, aparentemente, una máquina de 45 kilos me da 45 kilos en el momento de máximo consumo. No, tendríamos que irnos a un modelo superior, que sería, en este caso, el de 60 kilos, que vemos que nos da, en esas mismas peores condiciones, 21 grados de temperatura de agua en verano y a más de 40 grados, pues, esos 47 kilos que yo necesito tener, digamos, garantizados para no tener que comprar hielo en mis momentos de máximo consumo. Entonces, este ejercicio creo que es muy útil y que nos permite visualizar, bueno, pues, qué necesito, cuál es el formato de cubito, cuál es la dimensión de la máquina que necesito para poder satisfechar todas mis expectativas. Vale, perfecto. Y, bueno, un poco para que puedan entender el ahorro que supone tener una máquina de hielo, que al final estoy segura que es lo que más les interesa saber, ¿cómo podríamos calcularlo? Si nos podrías poner algún ejemplo concreto. A la hora de plantear la compra de una máquina de hielo, a ver, yo también querría decir dos aspectos que hay que tener en cuenta. Además, las máquinas de hielo han evolucionado mucho en los últimos años, han mejorado en eficiencia energética, con la aplicación de nuevos gases refrigerantes, como el R290, han mejorado en diseño, lo que permite, han mejorado su ventilación y podemos instalarlos encastradas en la barra, pero para disfrutar del importante agarro económico que tienen, tener tu propia máquina de hielo, hay un aspecto que también no podemos olvidar, que es un correcto mantenimiento. Es importante esto, y quería remarcarlo. Es sencillo de hacer, pero es importante. Básicamente lo centraría en dos temas, que es instalar un filtro antical específico para proteger la máquina de hielo, especialmente en todas las zonas del arco mediterráneo, que tenemos aguas muy duras, y contratar una limpieza anual a un servicio técnico especializado. Este servicio puede tener un coste muy pequeño, de unos 90 euros, y supone evitar un 80 o un 90% de las posibles averías. Yo creo que, retomando un poco el tema que estábamos tratando del coste de la inversión, la idea fundamental que quiero trasladar hoy es que cualquier máquina de hielo correctamente prescrita debe estar amortizada en condiciones normales de trabajo entre seis meses y un año desde que se realizó la inversión. Y esto supone que cada cinco años te puedes comprar una máquina de hielo nueva con la última tecnología, con los formatos de cubito más novedosos, con la mayor eficiencia energética, y tienes cuatro años de beneficio económico neto año tras año. Es decir, es importante que esto lo tengamos claro. Entonces, yo si queréis vuelvo a compartir pantalla para intentar dejar claro o clarificar más este aspecto. Y es una tabla comparativa. Es decir, yo me he hecho un pequeño cálculo que suelo utilizar cuando visito mis clientes o los clientes finales. Y es un ejemplo. Es decir, un pequeño bar que tiene un consumo de 14 kilos al día. Y con todos estos cálculos, es decir, realizamos una comparativa entre el coste de comprar bolsas de hielo y tener tu propia máquina de hielo. Ahí incluimos todo. No sé si lo estás compartiendo, José Javier, pero no se ve la pantalla. No se ve. A ver. Intento. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues retomo un poco lo que estábamos diciendo. Es una tabla comparativa que suelo utilizar cuando visito a mis clientes o a clientes finales. Y se trata de que en esta tabla metemos todos los parámetros. El consumo, el coste de las bolsas de hielo, el consumo eléctrico del arcón congelador y por parte de la máquina de hielo, pues el coste energético, el coste del agua. En fin. Hemos incluido también el coste del mantenimiento. Y al final vemos unos datos que son muy representativos. Y es que tenemos que en el primer año el coste de la máquina de hielo frente al consumo de hielo embolsado es muy similar. Vemos que hay un ahorro ya en el primer año porque hemos amortizado la inversión, ¿vale? Pero son cifras muy similares. Entre 1.524 euros y 1.716 de comprar bolsas. Pero si esto lo analizamos en segundo año, tercer año, cuarto año, el consumo de bolsas se mantiene y la máquina ya amortizada nos da una rentabilidad que vemos que en el segundo año ya tenemos 1.500 euros de diferencia, 2.900 euros, 4.000 euros. Es decir, tenemos ahí un diferencial que va aumentando, como decía al principio, conforme mayor es el paso del tiempo y el consumo de hielo. Yo creo que es muy importante y fija mucho la atención de todos nuestros asistentes hoy el fijar estos datos. Y bueno, siguiendo con nuestra política de comunicación, pues yo creo que hemos incorporado una calculadora en nuestra página web, volvemos al principio, entramos en nuestra página web y vemos aquí, apartado, documentación, noticias, ¿necesitas hielo? Calcula el ahorro. Bueno, pues esta calculadora permite a cualquiera, cualquier cliente final que pueda acceder y fácilmente, pues introduciendo los kilos que consume, el precio al que está comprando el hielo, pues puede tener este ahorro, ¿vale? De manera fácil para ver que realmente es muy rentable y muy interesante poder tener tu propia máquina de hielo. ¿Podrías poner un dato para que vean, para que puedan ver cómo calcula directamente el ahorro? Vamos a hacerlo. ¿Se está viendo correctamente? Pues, por ejemplo, el consumo de kilos, es decir, pues ponemos 10 kilos y estamos comprando a 0,25. Bueno, pues ahí tenemos cómo la calculadora te va directamente calculando, ¿vale? El ahorro de una máquina de hielo frente al precio que estás pagando en el mercado, con lo cual tienes un ahorro total en ese consumo. Insisto que es importante que hemos puesto un consumo de hielo muy bajito, que son 10 kilos. Si esto lo vamos aumentando, conforme vamos aumentando, fijaos lo que aumenta la rentabilidad. Estamos hablando de 30.000 euros en 10 años. Estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿vale? Por lo tanto, la rentabilidad no es un debate. Es mucho más rentable una máquina de hielo que comprar hielo. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro. Y, bueno, ¿hay algún caso que se diera en el que no saldría rentable comprar una máquina de hielo? A ver, siempre puede haber algún caso excepcional, porque sea un local muy pequeño, donde no tenga... A ver, por rentabilidad no es. Normalmente es problemas de espacio para poder ubicar una máquina de hielo adecuada al consumo que tienes, o, bueno, locales que tienen, pues, un trabajo muy esporádico o muy centrado en determinadas épocas del año o en eventos concretos. Pero, aún así, yo creo que la estrategia más exitosa sería, en esos casos, aplicar un sistema mixto. Es decir, producir la mayor parte de tu propio hielo con la máquina que puedas, por tamaño, incorporar a tu local y contratar el suministro extra para eventos concretos o para momentos de punta de consumo. Es decir, aún así, aún en esos locales donde es más bajo el consumo o más desigual, lo mejor sería tener una máquina de hielo propia y cubrir ese exceso puntual con una compra puntual de hielo embolsado. Yo creo que aquí es importante aprender que quizás de las empresas que mejor han desarrollado los conceptos de negocio y de rentabilidad en la hostelería profesional, que son la hotelería y la restauración organizada. Y en ese tipo de actividades, pues, es donde el porcentaje de presencia de la máquina de hielo es más alto frente al consumo de hielo embolsado. Es una diferencia abrumadora. Ninguna cadena más o menos organizada, ninguna cadena hotelera plantea su negocio comprando hielo porque se basa en rentabilidad y cuando hablamos de rentabilidad no hay debate posible entre las alternativas. Y ya para terminar, quería preguntarte, debido a la situación actual del COVID, se le está dando mucha importancia al tema de la higiene y, bueno, preguntar si con una máquina de hielo garantizamos la total higiene del producto y la seguridad alimentaria con respecto a las bolsas de hielo, claro, siempre en comparación. Bueno, ese es otro gran mito. Es decir, como cualquier otro producto elaborado en cualquier local de hostelería de nuestro país, en el que, gracias a Dios, en los últimos años hemos alcanzado un nivel de excelencia prácticamente, somos una potencia a nivel mundial en cuanto a turismo, pues, insisto, como cualquier elaboración del local, la máquina de hielo, claro que es segura y el tema de la higiene, pues, lógicamente, nuestros profesionales saben perfectamente limpiar su local y aplicar los tratamientos adecuados a cada máquina, a cada horno, a cada lavavajillas o a cada máquina de hielo. Yo creo que el tema de la máquina de hielo empodera al profesional siempre para que tenga el control absoluto de su negocio y de la calidad del producto que ofrece a su clientela. Es decir, no olvidemos que en cada cóctel, por ejemplo, estamos mezclando 100 gramos de agua en forma de cubitos o, por ejemplo, pues, para exponer una marisquería, para exponer su mejor producto, su mejor marisco, lo expone durante horas en hielo triturado. Es decir, que el hielo tiene una importancia importante en todos esos negocios y producir tu propio hielo pues garantiza higiene, seguridad alimentaria, evita los riesgos de contaminación que son inherentes a cualquier proceso logístico, que es llevar la bolsa de hielo desde la fábrica, el embolsado hasta la entrega en tu local con una furgoneta de reparto. Y, bueno, es un poco aplicar aquí el concepto de kilómetro cero que contacto éxito se ha extendido en los últimos años entre productores y consumidores en un escenario donde cada vez más se apuesta por la sostenibilidad y se apuesta por eliminar de las cadenas de suministro pues etapas y actores que no sean imprescindibles. La parte de la ecología también es muy importante reducir la huella de carbono es decir, cualquiera de nosotros puede pensar lo insostenible que es producir el hielo en una fábrica consumiendo grandes cantidades de electricidad secar ese hielo consumir plástico para embolsar el hielo mantenerlo en enormes cámaras de congelación cargarlo en furgonetas refrigeradas y luego repartirlo de forma capilar en esas furgonetas consumiendo gasoil hasta el local de hostelería donde además se vuelve a almacenar un arcón y sigue consumiendo más electricidad es decir, frente a ese proceso pues todos podemos comparar lo que supone fabricar tu propio hielo solo en la cantidad que vas a consumir con la máxima calidad con eficiencia energética y con un impacto contaminante sobre el planeta pues mucho menor es decir, claro que es claro que es rentable económicamente claro que es seguro y claro que garantiza la máxima higiene porque es algo que has fabricado tú en tu casa con el máximo cariño igual que haces cualquier otra elaboración para tu cliente perfecto pues muchísimas gracias José Javier gracias a todos si alguien tiene alguna pregunta la puede dejar por el chat o puede abrir el micro y lanzarla en este momento y muchísimas gracias a todos los que se han conectado y gracias a ti José Javier por la exposición brillante que has hecho de verdad creo que lo has explicado súper bien y ha quedado súper claro las ventajas de tener una máquina de hielo muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias a vosotros muchas gracias a vosotros Gracias.